Música Estamos llegando oficialmente a la zona de la zona donde empieza el recorrido a ver unas explicaciones de como fue la región y las que se han encontrado me imagino aquí una muestra de como estaba aquí antes me imagino Música 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 Estamos arriba, este es un lugar magnífico, ahí como de verdad estamos bailando, un lugar la verdad muy recomendado para todos los que no han venido por acá, vénganse a visitar este sitio. Una de las cosas que andaban diciendo cuando empezamos antes el recorrido, que apenas tienen 12 años que lo descubrieron todo esto, entonces se pueden imaginar como estaba aquí antes, todo un cerro tapado, pero aquí con el drone lo vamos a disfrutar un poquito más, de que fregón se ve. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!